Para que precisamente este proceso de acreditación tan esperado en la unidad académica de veterinaria se lleve a cabo de la manera más conducente. Nosotros lo hemos comentado reiteradamente, veterinaria es una de las unidades académicas pilotos en estos procesos de acreditación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ha sido una unidad académica muy reconocida que en su tiempo yo creo que arrojó a una gran población de personas, de estudiantes que venían del extranjero. Hoy en día su planta docente es una planta docente que a pesar de que se han jubilado muchos compañeros, quienes han llegado y quienes han sostenido la unidad académica, pues gozan de un gran prestigio a nivel nacional. Tienen una serie de vinculaciones, pues no solamente con académicos, sino también con los sectores del gobierno federal y estatal. Y que en el caso de Zacatecas, pues esto es fundamental. Esto es fundamental. Han marcado ellos una agenda de políticas en términos de las capacidades y de la conducción de nuestros médicos veterinarios o tecnistas, que pues se reconoce en el gobierno, se reconoce en el gobierno estatal, y que sin lugar a dudas, pues hoy en día, la universidad pues hace presencia de una manera muy contundente, de verdad, ante algo que en nuestra sociedad, en nuestro estado, Zacatecas, es un estado principalmente dedicado a la agricultura y a la ganadería, que no tiene muchas fuentes el ingreso a través de la industria, pues esto ha sido, ahora sí que un detonante para que las cosas se lleven a cabo como deben de ser.